A traído por tu inocente rostro caigo en la trampa del líbido Me deslizo hacia adentro y tus labios me aprisionan Vine aquí a seducirte, a despertar tu bestia y ahora tengo miedo Tu boca sabe a sangre, mi sangre que has aprendido a disfrutar ¿Quién es el débil? No seré yo Piel de princesa, alma de dragón Tan débil, indefensa, devorando mi corazón Quemas mis lanos con el roce de tu piel Árdeme, llévame, bésame, muérdeme Devórame antes de que te asesine, amor ¿Quién es el débil? No seré yo Piel de princesa, alma de dragón Preso en tu torre, abandonado aquí Solo en tus brazos debería morir Solo en tus brazos debería morir Que compounds en tus brazos Milliarden Para mí, por confirmar tu piel Y es el rigor de mi cultura DciuIGHT LClD